hola buena familia qué tal está espero que estén todos muy bien gozando de muy buena salud y bueno nada desearles como siempre un feliz sábado son los días que no subía ningún vídeo está un poco complicado con algunos asuntos personales pero bueno hoy quiero tratar este vídeo sobre un tema que me han comentado muchas personas ya me han dicho también por el canal de Telerand si no estás unido a mi canal de Telerand por favor te invito a que en el link de este vídeo te voy a dejar para que me sigas en Telerand donde ahí comparto información también y mucho más abundante que en YouTube ya que es más fácil más rápido y bueno simplemente hago un print screen de alguna noticia y bueno te la comparto enseguida vale y a los que no están suscritos a este canal por favor suscríbete ahora mismo para que no se te olvide activa todas las notificaciones a suscribirte para que no te pierdes ningún vídeo vale el tema que vamos a hablar hoy es sobre las compañías de telecomunicaciones o de celulares o de móviles o de telefónicas como quieran decirles o como le llaman en su país y aquí en España mucha gente me pregunta cuando llegue a España que hago que compañía compra un chip una línea como le llaman en su país para comunicarme si la hago por contrato si no la hago por contrato si tienen permanencia ya que hago para adquirir un paquete de fibra con móvil de fibra internet en casa vale y que viene ya como una línea móvil pues nada ahora en el ordenador les voy a mostrar una comparativa para que sepan que es lo que más le conviene mi experiencia personal les puedo decir bueno si vienen para España y bueno no tienen ya un lugar fijo donde se van a quedar o etcétera lo más conveniente es comprarle un chip o una línea como le digan prepago vale bueno que esta misma la pueden ir recargando según sus necesidades si bueno tienen dinero este mes la pueden recargar la recargan si no tienen dinero pues este mes no la recargan y es mejor así o simplemente tienen dinero y este mes porque no tienen trabajo están en casa sin hacer nada no necesitan recargarla pues no gastan dinero en esto en lo personal yo cuando llegué aquí usé digimovil que bueno que es aún la línea que usa mi esposa y digimovil tiene muy buenas ofertas estas son unas líneas prepago ella tiene una prepago que no acepta propaganda ninguna compañía ninguna compañía me paga para propaganda estoy simplemente diciéndole la verdad y bueno lo que creo digimovil esta compañía que bueno la uso mi esposa tiene muy buena oferta tiene ofertas de combos de hasta de 5 de 5 euros que con 5 euros vaya es muy barato súper barato más barato que eso creo que no vaya con 5 euros puedes recargar son 100 minutos de llamadas y 1 GB o 1,5 GB me recuerdo bien de internet por datos ¿vale? esto es lo mínimo que puedes recargar de ahí para allá puedes seguir recargando un segundo de necesidades un paquete de 10 un combo súper sencillo puedes recargar en cualquier locutorios aquí o el que no viva en España el que está en otro país los locutorios son como ¿qué deciste yo? en México parecido a los que me venden en México algo parecido a un OXO así ¿vale? y nada vas ahí lo recargas si tienes acceso a una tarjeta de crédito pues lo recargas tú mismo en la página recargas el saldo si llegan 5 euros a tu cuenta de en iMovil y en iMovil marcas un código que lo voy a dejar en la descripción del vídeo y te sacan un listado de que quieres activar un combo de 5 por ejemplo el combo de 5 euros que son como dije ya 100 minutos de llamada más un gigabyte o un giga y medio no recuerdo bien de internet por datos y bueno esta es una variante muy buena ahora si ya lo que necesitas es un fibra y necesitas una buena oferta de fibra y móvil fibra, teléfono fibra y móvil pues nada ahora pasamos al ordenador le echamos un ojo y les comento también cuál es la que tengo yo en casa y actualmente que llevo dos años con ella ¿vale? cuál es la fibra que tengo yo y qué es lo que pago así que no te muevas y siguemos en ordenador bueno estamos en el ordenador y bueno como le iba diciendo vamos a ver algunas comparativas de precios en una web que compara los mismos precios de telefonía móvil, de seguro médico, de seguro para coche, etcétera está muy buena, como les venía contando pues nada yo tengo estoy usando desde hace dos años de la compañía Jacksell que me da fibra en casa y bueno me da una línea móvil no es de las más baratas pero tampoco de las más caras y a medida que pasa el tiempo pues como que te van haciendo ofertas ¿vale? para que tú te vayas quedando en la compañía actualmente estoy pagando una tarifa de 39,95 euros por fibra en casa de 100 megabytes internet de 100 megabytes de fibra óptica y una línea móvil que tengo con 20 gigabytes de internet por datos y llamadas ilimitadas ¿vale? en el territorio nacional entonces bueno está muy bien por 39,95 o mejor que nada y también Jacksell te da la opción la oportunidad de en su página web tienen una tienda que puedes comprar también ahí realizando copagos ¿no? yo por ejemplo compré una tele y las estoy pagando a plazos yo pago 15 euros, 15 yacos de euros mensuales que está muy bien que venden lo mismo tele que venden teléfonos celulares que venden ordenadores portátil en fin venden varias cosas está muy bien y las puedes pagar a plazos y está muy bueno entonces nada vamos a la página web aquí se llama Rastreador ¿vale? le voy a darle como siempre el link en la descripción del vídeo y bueno siempre antes de escoger las compañías aquí en España que me imagino que sea muy parecido a su país o a lo mejor muy distinto en fin en mi país es súper distinto porque de esto no existe ¿vale? entonces bueno aquí comparas según lo que necesites personalmente si necesitas figuras, si necesitas móviles, si necesitas línea fija en fin tú lo comparas según tus necesidades como voy a quitar aquí dice internet fijo, móvil, tarifas de móvil e internet sin fijo realmente el fijo aquí no lo recomiendo mucho porque es que si te dan bastantes minutos llamadas ilimitadas en el móvil aquí nadie usa fijo ¿vale? no sea una empresa ahí tal entonces el fijo, como bueno, yo tengo un fijo que de hecho no lo tengo ni enchufado el teléfono fijo, tengo para conectarlo, tengo mi número pero no lo uso realmente todo lo hago por móvil, ni el móvil sabe que es lo que reina actualmente para comunicarnos ¿no es? entonces nada, no me arrobe más y vamos para acá y bueno aquí hice una comparativa de precios, como ya le dije yo uso Yastel ¿vale? que está muy bien, no estoy haciendo ninguna propaganda, ninguna compañía ya digo ya que ninguna compañía me paga para hacer propaganda igual si quieren pagarme me pueden contactar ¿eh? estoy enfado, en fin, vamos allá mira que tenemos aquí, llama ya y esta nos da 50 megabytes en la internet no me gusta mucho, 50 megabytes me parece, todo problema para nosotros los que trabajamos con internet constantemente y subiendo contenido 50 como que se me hace un poco corto ¿vale? 50 megabytes, 5 gigawatts de llamadas ilimitadas 5 gigawatts de llamadas ilimitadas para el móvil ¿vale? te da frío, internet frío y móvil ¿vale? todo esto por 29 euros al mes ahora, aquí una letra pequeña te pone que tienes que tener 12 meses de permanencia quiere decir que no puedes marchar de la compañía hasta pasado un año, 12 meses si vas a marchar antes, te van a hacer una penalización y vas a tener que pagar lo que te queda de año así no lo vas a usar así que bueno, esta si bueno, si te parece bien, la puedes botar a mí, hay gente con 50 megabytes en casa van más que bien se usan solamente el Facebook y tal y Whatsapp con eso van más que bien y por 29 euros pues está genial 5 gigabytes de datos igual está genial si no usas mucho los datos simplemente para el mapa, el Whatsapp, en la calle y tal está muy bien aquí seguimos con Finding the World esta sí no tiene permanencia he escuchado sobre esta compañía y no hablar mal de ella la verdad y está muy bueno, tiene una fibra de 300 megabytes muy buena velocidad muchísimo más yo tengo 100 nada más y 24 gigabyte de datos wow, muchísimo más yo tengo 20 gigabyte y además ilimitadas por 34.90 vale, súper buena la opción esta y sin permanencia está genial vaya, me lo estoy pensando me lo estoy pensando está muy bien pero bueno, seguimos aquí seguimos con Lowy que también la promocionan mucho esta compañía Lowy que tiene una fibra de 100 megabytes 20 gigabytes de datos y 3 meses de permanencia está muy bien 34.95 no lo veo mal está muy bien de precios así que nada aquí tenemos otra oferta de llamada vamos a descartarla Amela es otra compañía que también la promocionan mucho fibra de 100 megabytes y tarifas de 20 bueno, 20 gigabyte o sea, una vez pero me imagino que sea 20 gigabyte sí, 20 gigabyte fibra órtica 20 gigabyte ilimitada 12 meses de permanencia por 35.95 muy buen de precios igual ahora vamos más móvil que también es muy muy famoso aquí y la promocionan mucho fibra de 100 5 gigabyte se queda muy corta en comparación con la que estábamos viendo con Amela y con Low y se queda muy corta en cuanto a los gigabytes de datos móviles vale dos líneas gratis y 3 gigabytes no entiendo bien eso que era gratis que bueno que la primera tendrá 5 gigabytes la segunda 3 gigabytes o una línea solamente con 5 gigabytes si quieres dos con 3 gigabytes debe ser así pues 36.90 aquí tenemos alterna yo oigo PPFone más móvil Low-Win Yastel bueno esta es la que uso yo bueno aquí voy a ver 39.95 esta es la que tengo yo vale pero en vez de tener dos líneas tengo solamente una línea que tiene 20 gigabyte vale 100 fibras 100 megabytes de fibra ópticas la más ilimitada de fríos y móviles esta es la que tengo yo con 12 meses permanencia esta es la que tengo yo Yastel y hasta ahora me he trabajado muy bien nunca he tenido bueno quizás tuve una caída dos caídas he tenido en dos años pero bueno han durado una vez que tuve una caída que duró casi como 8 horas o 6 horas me regalaron mucho un paquete de de gigabyte extras para datos móviles y tuve otra caída igual pero bueno esta si fue pequeña fue simplemente que se yo como 40 minutos o por ahí pero ya más que eso todo bien y bueno ya digo Yastel tiene una tienda que está muy bien ahí les muestro por ejemplo Yastel tienda tienda online vamos a mostrar aquí un momentito vale va a ser cliente por supuesto no no voy a entrar mira por ejemplo tienen aquí a ver por decir algo tienen muchísimas ofertas pero bueno ya cuando eres cliente que entras con tu control área de cliente pues nada tienen aquí esta oferta de este Huawei Smart 20 por 6 euros por mes vale con cero pago inicial te lo pagas por mensualidad por ser cliente de la empresa vale y como esto tienen televisores tienen más móviles tienen un montón de cosas ahora para sacarte una línea móvil aquí en España si llegas y no tienes ni IE ni DNI y solamente cuentas con tu pasaporte podrás adquirir una línea móvil con tu pasaporte ahora en el caso de la fibra si necesitarás un IE o un DNI suponiendo que no puedas regularizarte que no tengas papeles que simplemente tengas el pasaporte podrás adquirir una línea móvil pero ya en el caso de la fibra lo que puedes hacer es si tienes un amigo aquí hablarle al amigo y que bueno que saquen la fibra con su identificación y pones tu cuenta de banco y bueno si el amigo quiere ayudarte y bueno lo hace pues nada bueno amigos espero que les haya servido este video que me han pedido bastante como siempre les animo a suscribirse a mi canal y a regalarme un hermoso like y compartir este video y de esta forma me estarían ayudando como mismo los ayudo de ustedes y nada nos vemos en un próximo video y un feliz fin de semana chao